Bueno Flaco, felicitaciones por el laburo, ganás una carrera fantástica realmente. Bueno, muchas gracias César, fantástica carrera clasificatoria, desde el puesto 5 al puesto 1, haciendo muy lindas mañanas con Emi Spataro, con Nico Moscardini en la primera vuelta, con mucho respeto. Después mi compañero equipo, el Fabi Gianantoni, el patito que me cede el lugar, y eso me permite no malgastar el auto peleando con él, y llegar con buen grip a pelearle la punta al negrito Milla, que tenía un auto mucho más lento que el mío, y se defendió muy bien hasta que, bueno, le pude dar casa y superarlo y ganar. Esta carrera clasificatoria tan importante que ahora nos da la posibilidad de pelear por el campeonato. Sin duda que es así. Contame un poco el balance del auto, teniendo en cuenta que el ritmo era infernal, Flaco, por lo menos viéndolo por televisión, ¿no? Muy buen balance del auto, muy buen balance, un gran nivel del Honda, que me dio tranquilidad cuando tuve que ir a fondo y tuve la posibilidad de cuidar en algún momento para no malgastar el neumático delantero izquierdo. Así que, una vez en punta, probé a fondo algunas vueltas y algunas otras al final me cuidé para no romper, no saturar el neumático delantero izquierdo. Dos situaciones favorables. Te deja pasar tu compañero, me parece perfecto también, porque vos venías mejor que él. Y la otra, la maniobra con el negro Milla, ¿no? Sí, dos maniobras súper importantes. Primero el Fabi que me da el lugar en la recta principal y después con el negro. Lo exigí en cada una de las curvas, cada vez que lo tuve adelante. Se defendió espectacular. Y en un momento, cuando a él se le pone un poquito de cola en la curva uno, ahí puedo encontrar el espacio para ir por dentro y sale una hermosa maniobra. Te vas muy feliz, ¿no? Me voy muy feliz porque saldé el callillero para poder ser campeón. Quiero ganar una carrera. Así que es muy importante cuando uno penaliza mucho el ganar rápido. Así que, bueno, gracias a Dios lo conseguimos. Sos un piloto de élite, flaco. Al irte de Renault y todo esto, creo que hoy implica para vos algo en lo personal. ¿Es así o no? Bueno, muchas gracias por el elogio. Confío en mi potencial y agradezco a mi familia, a mis amigos, por el apoyo en la decisión, que obviamente es mía, y al equipo que se ha formado por el apoyo, por el aguante, por el confiar en mí para este gran proyecto. Así que agradecido a cada uno de los sponsors que han hecho mucho para que yo pueda estar acá. Te agradezco, fraco, lo mejor y mucha suerte. Felicitaciones. Dale, gracias. Un fuerte abrazo para todos.